Yo era seguidor de la grasa, en el grupo horneaban unos momos De una tarde sin avisar, me vieron van, todo por fantasma Les dije que no sean tan culeros, y que me volvería un bombero Le rogué para volver a entrar, les valió verga Me resigné a estar bañado de la grasa, supe que era todo farsa Fui bañado yo por nada, que hijos de la chingada Me puse a ver cosas cagadas, eran cosas saturadas Esos vídeos me mataban, al shitpost se aterrizaba Yo soy shitposteirando bien cabrón Estoy amamada porque ya les sé al shitpost Dejé a los fabús, ya no hay pack más De las selvas me alejé, el fabulice se acabó Perdón si me puse insano, de genio les sigo relatando Supe porque debí bañar y era verdad También se quejaron, decían que subíamos malos Y que según era de los hulks Ahora unidos al shitposte lo van a ver Los dos se arreposo de mí haber mentido Diciendo que no era activo Por ocultar lo sucedido Por honestos no haber sido Pero cuando haya pasado, ya verán que la cagaron Veremos si tan basados, bien napseados y cursiados Ya estoy hipoteando bien cabrón Estoy amamada porque ya les sé al shitpost Dejé a los fabús, ya no hay pack más De las selvas me alejé El fabulice se acabó Les dije enferros que iban a pagar Tengo sus fotos y las he de difundir Su grupo tiene una deuda y yo la vengo a cobrar Si él les invierta a mi boxear Les voy a exposer la grasa verá No más tienes que cesar no puede ser Sus números ya tengo a mano Y los he estado ubicando En páginas por no los ven No se preocupen, no he acabado Un reto a todos he creado En septiembre todos lo harán La paja dejar ¿Dónde será? Ya terminé todo el castigo No saquen a gente mis amigos Tal vez se torne lo peor Justo como yo Tan solo digo adiós